La apologética es la disciplina teológica que enseña al creyente a defender su fe y a responder acertadamente con razones suficientes ante todo aquel que cuestione las verdades sobre las cuales deposita toda su creencia. La apologética se convierte en un arma necesaria para que todos los cristianos podamos asumir con total interés la misión hacia la cual nos ha destinado este comando enteramente preciso de la defensa de la misma. Existen cinco tipos de apologética. La primera apologética es la apologética clásica que utiliza como herramienta o arma principal la razón. Luego tenemos la apologética fideísta que prescindiendo de la razón entiende que los presupuestos de la fe deben ser defendidos desde la misma fe. Está también la apologética evidencialista que utiliza la evidencia propuesta a través del desarrollo de los avances en los estudios arqueológicos, en los estudios cosmológicos y astrofísicos para dar a entender que los argumentos que evidencian la realidad de Dios como ser existente son plenamente, básicamente y convincentemente fácticos en toda su apreciación. Existe la apologética presuposicionalista que trabaja los presupuestos del contrincante para revertirlos en su contra. Y por último está la apologética integral que integra todos los puntos de las demás apologéticas para convertirse en este punto, en un elemento importante de trabajo para que el apologista pueda defender la fe desde la razón, desde la fe, desde la evidencia y desde los presupuestos. Es importante que aprendamos el valor de cada una de ellas y que podamos aprender sus principios para convertirnos en excelentes defensores de nuestra fe. Soy Néstor Díaz y esta fue una cápsula teológica desde la plataforma del Teólogo Responde.